Muy buenos días a todos y a todas y gracias por estar acá. Hoy hemos dado inicio a la vacunación de niños y niñas de entre 5 y 11 años. Se ha hecho acá en el Hospital de Niños, obviamente con el apoyo de todo el excepcional personal de esta lindísima institución. Y se ha iniciado con chicos y chicas que por alguna condición especial son los primeros en ser vacunados. Y dichosamente pues lo vemos particularmente en la alegría de sus madres o de sus personas encargadas porque ya saben que estos niños y niñas están protegidos contra la COVID-19. Entonces es una satisfacción importante el que estemos comenzando a proteger a las niñas de Costa Rica como ya lo hemos hecho con las personas menores de 12 a 18, que tenemos una cobertura muy importante. Agradecer a todas las personas que han hecho esto posible. Porque ha sido un esfuerzo continuo desde la Cancillería, desde el Ministerio de Salud, la Comisión de Emergencias, de la Caja, del PAN y de muchas personas para que lográramos asegurar estas dosis pediátricas que hoy se están iniciando a aplicar y que pues tuvimos que presionar, correr, acelerar para tenerlas cuanto antes y ese ha sido el esfuerzo. Y nos sentimos entonces motivados por ver los rostros de los niños y niñas que aunque puede generar una molestia momentánea, nos llena de alegría que los estemos protegiendo. Y eso es para nosotros una prioridad. Es muy importante y agradecerles a todos, a todas las personas que hacen esto posible. Llamar a la ciudadanía a que esté informándose, como lo hará ahora el doctor Álvarez de la Caja, de cuál es el proceso para vacunar a los niños y a las niñas. Porque es muy importante, sobre todo a partir de la variante Omicron, que ha mostrado también tener una capacidad de contagiar a esta población y que por eso es tan importante que nosotros podamos protegerla en este momento. Y a todos y a todas, muchísimas, muchísimas gracias.